Hanna Barbera se enorgullece en presentar una página en la historia de los Picapiedra con Bill Hanna y Joe Barbera Tengo una pregunta para usted, quisiera saber el origen de los Picapiedra, ¿cómo fue que los inventaron? Pues verá usted, estábamos haciendo otros programas, Hockenberry Hound y El Oso Yogi y nuestros agentes nos dijeron, hagan un dibujo nuevo un programa para el horario vespertino de la televisión, una familia probamos muchas opciones diferentes, de hecho en un momento pensamos hacerlos pioneros Pedro pionero, sí y a medida que evolucionó, los bosquejos y el personaje cambiaron por ejemplo, este es uno de los primeros bosquejos así era Pedro cuando empezamos a diseñarlo queríamos que el padre fuera abajo, la madre alta, habría una mascota y cuando se terminaron los bosquejos, los hicimos prehistóricos cuando decidimos la época comenzaron a ocurrirse nos bromas como el piedra piano esas cosas fueron las que atrajeron a los adultos que aún tenían espíritu infantil ¡Basta! ¡Basta ya! Tuvo éxito desde el primer episodio al día siguiente en el estudio todo el mundo estaba saltando y gritando ¡Yabba Dabba Doo! ¡Yabba Dabba Doo! ¡Los vamos a explotar! ¡Los vamos a explotar! ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde salió esa explosión? Hacíamos los episodios en estudios de grabación y nosotros los dirigíamos yo estaba dirigiendo el programa de ese día Alan Reed interpretaba la voz de Pedro Picapiedra es un gran actor Mel Blanc interpretaba al enano todos estaban mirando sus líneas y de repente Alan me gritó ¡Oye, Joe! Le dije, sí ¿A qué dice? ¡Yahú! Yo dije, sí y dijo ¿Y si digo Yabba Dabba Doo? Yo dije, bien esas cosas siempre pasan así